Primero decir que hay que lamentar estos hechos de violencia más contra nuestras menores, como es el hecho que ocurrió esta mañana. Precisamente nos reunimos con el señor Coronel Sánchez, comandante de Policía de Mandarera Medio, quien se ha comprometido precisamente a generar unas patrullas en los entornos escolares para poder marcar de alguna forma la presencia de la autoridad en los sectores. De igual manera, a través del programa de entornos seguros, vamos a generar también la ocupación y la presencia de estos gestores de convivencia que nos permitan, sobre todo, darle la tranquilidad a los estudiantes en estos sectores. Seguimos haciendo, por supuesto, el llamado también a las autoridades para que sigamos velando y garantizando por la vida de las personas en Barranquilla. Bien, eso como tal, dentro de esos compromisos, ¿cuándo se estarían iniciando? Es decir, a partir de la próxima semana, ¿habrá presencia de las autoridades afuera de los colegios? Sí, así es. Es el compromiso. Tenemos claro que no podemos ocupar todos los colegios como es el querer, no nos alcanzaría como si es el personal, pero es una labor que es importante que vayamos acompañando, no solamente de policía, de los diferentes líderes de los sectores, sino de los gestores de convivencia que nos van a facilitar una labor, sobre todo, de persuasión, de manera que todos tengamos claro de que vamos a garantizarle la seguridad a los estudiantes en Barranquilla.